Este fue el preciso momento en que la policía en Piura capturó a dos sujetos cuando pretendían cometer un asalto en pleno centro de la ciudad. Según informaron los agentes policiales, Pedro Lamadrid y Andy Flores, pertenecientes a la banda Los Conejos de Castilla, iban a robar en una farmacia. Estos sujetos, que se trasladaban a bordo de una motocicleta con la placa de rodaje tapada con una cinta blanca, tenían dos armas de fuego abastecidas. Los efectivos policiales se percataron de la presencia de estos delincuentes y procedieron a su intervención. Sin embargo, estos se dieron a la fuga siendo perseguidos hasta que chocaron con un automóvil y finalmente fueron capturados y trasladados a la comisaría. En Pichanaki, dos delincuentes murieron luego de que chocaran contra la parte trasera de un camión. Según testigos, momentos antes los sujetos asaltaron a un hombre a la salida de un banco. Durante la huida, impactaron violentamente contra este vehículo pesado. Las víctimas fueron trasladadas al hospital donde fallecieron minutos después.